Pobrecito, sé que lo va a animar. Homero, ¿quieres dar gracias? Preferiría comer. ¿Sin dar gracias? Entonces dejaré que mi cabello crezca naturalmente. Homero, por favor, honra al señor hasta que estemos aburridos. Señor, ¿cómo estás? Sé que se acerca el cumpleaños de tu hijo. Oh, ¿con su madre, dices? Ay, qué pena. Ahora, Homero, en esta casa las gracias son personales, piadosas y de al menos 500 palabras. Bien, gracias, señor, por mi hogar maravilloso en el que no estoy. Y mi hermosa familia que no puedo ver. Digo, Flanders es genial y todo, pero hasta tú debes pensar que es un idiota. ¿Qué es un idiota? Es una persona tonta, Roddy. Papi, eres un idiota. Cielos, qué boca la de ese niño. Ned, ese hombre tiene que irse. Mor, ¿sabes que no podemos rechazar a un necesitado antes de Navidad? Es cierto, olvide mis valores cristianos. Dale dulces navideños a nuestro invitado. Absolutivamente. ¡Lárgate de aquí! ¿A dónde fue? No pudo ser un arrebato, yo lo sabría. ¡Matanga! ¡Que te vayas! No tengo suerte. Tú tráeme bebidas hasta que me desmaye bajo esta mesa. Oye, ¿tienes mesas? ¿Por qué no estás en casa con Mitch? Ella me echó. No tengo a dónde ir. Ay, pobrecito. Vamos a caminar. Por fin. Si tan solo pudiera volver ahí esta noche. Bueno, de hecho hay una forma. ¿De qué estás hablando? Hay una pequeña habitación sobre tu cochera que nunca has notado. Hasta que March se te perdone, puedes esconderte ahí. ¿Te has quedado ahí? No, nunca lo he hecho, pero se la alquilé a una familia irlandesa. Oh, ma. Este es el mejor lugar en el que hemos vivido. Solo tenemos que limpiar el bar de Moe por siete años y nos devolverá los pasaportes. Dios bendiga a Bart. Dios bendiga a mamá. Dios bendiga a Santa. Santa bendiga a Dios. Y especialmente Dios bendiga a papi. Dios, no sé si puedas hacer esto, pero quiero otro papá. Oh, oh, oh. Estoy en casa. Nochebuena, escondite de Homero, hace seis años. Cacao, leche. ¡Qué acogedor! ¡Uh, queso! ¡Trampa! ¡Au! ¡Uh, más queso! ¡Trampa! ¡Au! ¡Uh, trampa! ¡Queso! ¡Au! Al menos no he visto arañas. ¡Qué bueno! Ahora que soy soltero de nuevo, mi cabello está creciendo. ¡Au! ¡Insecticidas! Hola, Lenny. Sí, me encuentro bien. Estás viviendo la vida que siempre soñaste. No poder estar de pie. Estoy tan solo que hice una marcha con asbesto. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro video. Estoy muy emocionado, de verdad. Llegamos a 51 mil suscriptores. Vamos creciendo. El segundo canal ya va a estar en funcionamiento. El día de hoy se va a subir al primer video con la mejor, con una buena edición como de este canal. Así que si no estás suscrito a mi canal secundario, donde voy a estar subiendo capítulos de los Simpsons. Pero, viejitos, este canal se dedica más a subir los Simpsons, pero capítulos nuevos. Sabes que a la gente le encanta, pero hay gente que también le gusta los Simpsons. Así que yo también pensé en ellos, ¿sabes? Así que yo pienso en todos ustedes, todo el público, de verdad. Yo los amo y de verdad yo pienso mucho en ustedes. Y digo, ¿sabes qué? Abro un nuevo canal y entonces ahí subo capítulos de los Simpsons, viejitos, para no perder el ritmo, ¿sabes? Para este canal sea un capítulo nuevo al día. Y en el canal secundario, no es secundario tanto, es el otro canal que se lo voy a dejar en la descripción. Ve y suscríbete, te invito a que te suscribas porque yo voy a estar subiendo capítulos de los viejitos, de los Simpsons, viejitos. Así que ve, suscríbete y dale like porque hoy se va a subir el primer video. Primero se va a subir este y luego se va a subir el del capítulo viejito en el canal secundario. Pero wow, yo no sabía que existía esa habitación secundaria. Si alguien sabía, pues yo no sé. Yo no sabía. O sea, pero me voy enterando, ¿sabes? Pero bueno, vamos a quitarle la pausa. Vamos a seguir viendo el capítulo porque está ultra mega wow. Increíble, súper bueno, wow. Y porque le están dando mucho apoyo a los videos. Así que voy a callarme. Vamos a seguir viendo los capítulos. Solo era para darles la invitación. Mami, Barty y yo decidimos renunciar a nuestros juguetes de Navidad. Si papi puede volver. Quiero el doble en mi cumpleaños. Tómalo o déjalo. ¿Qué pasó con ustedes? Me estoy volviendo un idiota porque no tengo papá. Así que estarás mejor si él vuelve. Tal vez no, pero no tendrás toda la culpa. Contraseñas de Bitcoin. Contraseñas de Bitcoin. No sé si vieron eso. O sea, o menos son ricos ustedes. ¿Qué hacen? Busca esas contraseñas, bro. Yo perdí mis Bitcoin. Si hubiera comprado Bitcoin. Ay, no. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Pero bueno. Bien, quiero que vuelva. Sí. Quiero que vuelva. Pero necesito que su padre haga una cosa. Que muestre que todas las tonterías que soporté tienen. Tienen un objetivo. Iremos al servicio de medianoche sin su padre. Ay, no. Ideal la iglesia. Esta es la felicidad más triste que he sentido. Ay, y se fueron a la iglesia sin él y lo dejaron solito otra vez en esa habitación de porquería donde ni siquiera se puede parar. Pero o sea, él tiene un pino y tiene todo, ¿sabes? Ay, qué feo. Ya sentí feo por este ton... Por este homerito. Es que se veía más buena gente. Un gesto. Un gesto. Ah, ya sé. Haré algo que nos enseñe lo que significa la Navidad. Galletitas. Papá hizo galletas. Sí. ¿Cuántas te comiste? La mayoría, pero no todas. Oh, es maravilloso. En nuestras mentes siempre, los hombres, siempre pensamos que todo va a salir bien, ¿no? Pero cuando lo terminas de hacer y todo, todo termina saliendo mal y las mujeres no te terminan agradeciendo. No todas, pues, no todas, pero así pasa. En nuestras mentes pensamos que va a salir bien, pero no. Les acabo de decir, acabas de quemar la casa. No, no hay perdón. No hay galletas y quemeras cortinas buenas. Tendremos que comprar cortinas de mazorcas. Necesito un milagro, pero esas nunca pasan en Navidad. Perdón. Perdón por ser mal pensado, amigos. Yo sé que en este público hay niños, pero no lo pude evitar, ¿sabes? Ser mal pensado lo siento, amigos. Lo siento. Lo siento. Toda la sangre se va a tu estómago. No hables de eso. Sé dónde vives. Oh, ya viene el bebé. Oh, ¿dónde está tu padre? Está repartiendo pavos de Navidad a los pobres. Ese idiota egoísta. Alguien ordenó un héroe imprido. Ese idiota egoísta es que es bien grosera su esposa y se casó con una persona tan buena, ¿sabes? O sea, no es egoísta. ¿Por qué le dice egoísta? Porque la dejó estar sola en su embarazo. En vez de cuidarla, ella está cuidando a los pobres. Sí, un poquito egoísta. Oh, no, ya es tarde. Entonces, yo ayudaré a que nazca. ¿Cómo vas a hacer eso? Así como aprendí cuáles son los mejores 10 solos de bajo en la historia. En YouTube. Desempaquetando y bebé. Ay, sí. ¿Cómo recibir un bebé? ¿Cómo tener un parto en YouTube? Así todos los nuevos doctores de hoy en día, ¿no? Que es todo en línea. Así van a estar ahí cuando estén parto, ¿no? La mujer gritando. Y van a estar... ¡Ah, ah! Y ellos, ¿cómo recibir a un bebé? Siempre hay un comercial. Llega un momento. Escúchenme bien. En que el mono intenta comerles la cara. Saltar comercial. Estaba interesante. ¿Por qué lo saltas, amigo? Si hicieron todo correctamente, la futura madre está calmada y tranquila. ¡Oh, cállate! ¡No sabes nada! Perdón, no quise enojarme. Tranquila. ¡Estoy tranquila! ¡Ay! ¡Ay! Ya me imagino si te alteraras. Sí, eso es tranquilo. Imagínate si te alteras. O sea, finge que eres, Ned. ¡No! Está bien. Ay, me quiero volver changirilijillo. Y sin bromear, ese bebé va a nacer. Casi termina tu parto, vecini hijilla. No, no. El verdadero Ned. Soy un zurdo raro con bigote de policía. No, 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 no. Hablo del tranquilo y maravilloso hombre con quien me casé. A ver qué. ¿Y con quién te casaste? O sea, pregunta sería, o sea, o Ned cambió o antes no era religioso. ¿Qué hago para que nazca el máximo sacrificio? Actuaré como nerd. O sea, Homero fue el que recibió a ese niño. No, yo no sabía. No manches. ¿Cuánto llevas ahí? Lo suficiente para ver que el hombre con quien me casé es heroico y sabio y capaz y valiente y... ¡Dame a mí, bebé! Creo que más que nada es... Y o sea, no mereces perdón, March. Lo abandonaste en Navidad. Lo corrieron de todas partes. Durmí en la calle como perro. Lo hiciste sufrir en Navidad con este friazo y March es la que lo perdona a él. Tuyo, ten. Homero, lo hiciste muy bien. Oh, Maud, lo lamento. Está bien, Neddy. Estuve en buenas manos. Yo me redimí en Navidad. Como el Grinch, el de duro de matar, y Scrooge. En honor a este día, vamos a llamar Homero a nuestro hijo. No, 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 no lo llamaron Homero. Todos sabemos que no. Flanders. ¿El segundo nombre de todos es Homero? ¿Eh? Y por razones similares, el segundo nombre de Maggie es Lenny. Pero eso es un... ¿Qué? ¡No! Yo no sabía eso. Yo creo que ustedes también lo acaban de averiguar. El segundo nombre de Maggie es Lenny. Y el segundo nombre de Todd es Homero. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Las cosas que me voy enterando hoy en día. Para el siguiente día del árbol. Quiero ver tu cuarto secreto. ¡No, no, no! No tan rápido, muchacho. Primero tienes que contarme uno de tus secretos. Está bien. No sé por qué, pero necesitarás otro cepillo dental. ¡Eh, je, je! Tú también, hijo. Tú también. Se la aplicó también. ¡Ja, ja, ja! Naciste con los dientes completos. Y aquí están... ¿Dónde está mi dentadura? Tengo una cita esta noche y quiero presumir comiendo un pollo. ¿Qué hay? ¡Ja, ja, ja! ¡Allá arriba! ¡Ay! A ver, ¿quedará algo? Ay, sí. Ay, queda algo caliente, amigos. Si son niños no son aptos para esto, ¿eh? Si no, quédense. ¡Ja, ja, ja! ¿Nos oirán los niños? No, no. Todo aquí es a prueba de ruidos. Bueno, no los interrumpo. ¿Qué? ¿Qué están mirando? ¡Pinche pervertido, Moe! O sea, ¿cómo es que uno va bien caliente a tu casa, ¿no? A tu ático y de repente te encuentras a Moe ahí viéndote. O sea, eso es raro, ¿sabes? Eso es raro. Pero bueno, vamos a dejarlo. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Vayan a mi canal secundario si quieren seguir viendo capítulos de los Simpsons. Vayan a suscribirse. Ahí voy a estar a subir otro capítulo. Ahorita lo subo. Ahorita lo subo. Espérenme 10 minutos. Se va a subir primero esto y después el otro. Así que vayan, suscríbanse. Dale like a este canal. Suscríbete también a este canal. Suscríbete a los dos canales. Hay videos todos los días con Roberto Ramdom. Así que pues yo me preocupo mucho por ustedes. Y ustedes preocupense por mí. No, no es cierto. No se preocupen por mí. Pero yo me preocupo por mi audiencia. Así que pues muchísimas gracias por ver. Nos vemos mañana. Eh, nos vemos mañana. Ciao.